A continuación vamos a hablar de las novedades de última hora en el futuro de Araujo, de lo último de Dembélé y más noticias del Barcelona. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver las cantidades que habría puesto el Barcelona encima de la mesa por Usman Dembélé. Las negociaciones entre Usman Dembélé y el FC Barcelona han sido retomadas. Los azulgranas quieren renovarle antes de que culmine su contrato en verano, ya que Xavi Hernández le ve como un jugador esencial dentro de su esquema ofensivo. Sin embargo, pese a que el primer paso ya ha sido tomado, aún existe un largo camino por recorrer. En primer lugar, el Barça no tiene el pulmón económico para plantar una oferta top que pueda competir con la de otros clubs. Sumado a ello, el atacante quiere que su rendimiento sea valorado como un futbolista de talla mundial, sobre todo por el desempeño que ha tenido durante esta última temporada. Es por ello que Mateo Alemani y Moussa Sissoko, su agente, se han reunido en Marruecos para tratar de acercar posturas. Desde los despachos de la institución han mencionado que el Mosquito ya tendría un acuerdo para fichar con otro equipo. No obstante, su actitud ha sido positiva y ha dejado claro en varias oportunidades que quiere continuar vistiendo la elástica blaurana. Siempre y cuando se llegue a un acuerdo contractual beneficioso. La dirección deportiva intentará hasta el final su continuidad, pero no será una operación sencilla. En base a una información desvelada por el periodista Oriol Domenech, el Barça estaría ofreciendo una tercera o cuarta parte de lo que gana hoy en día Dembélé. De ser cierta, estas condiciones parece prácticamente imposible de que el de Vernon extienda su vínculo con los culés más allá del próximo verano. Esta propuesta le dejaría entre los jugadores menores pagados de la plantilla, ya que sus envolumentos actuales estarían alrededor de 10 millones netos al año. El Egerense ha dejado claro que desea que Dembost continúe, porque puede convertirse en el mejor del mundo en su posición y porque es una pieza importante dentro de la plantilla. El dorsal 7 le ha pasado por encima a Adama Traoré enviándole al ostracismo en el banquillo de suplentes, lo que es una muestra clara de que su rendimiento en esta campaña ha sido excepcional. A pesar de ello, Xavi también ha reconocido que entiende perfectamente la posición del club y que aceptará la decisión final que se acabe tomando. Las cartas están sobre la mesa, las conversaciones ya iniciaron, y solo es cuestión de tiempo que esta novela llegue a su desenlace. Por tanto, así está el caso de Dembélé. Otro caso, otra patata caliente que tiene Barcelona encima de la mesa, es la de Ronald Araujo, que está más cerca de seguir en el Camp Nou. Salvo sorpresa, Ronald Araujo seguirá vistiendo la camiseta del FC Barcelona por varios años más. Las negociaciones entre el jugador y el club estaban encalladas desde hace un tiempo atrás debido a desacuerdos por el sueldo que le ofrecía el Barça. Sin embargo, el deseo del zaguero siempre ha sido permanecer en las filas de los dirigidos por Xavi, y esto estaría más cerca que nunca. Esta tarde se ha producido una reunión entre el agente del futbolista y el director del fútbol de la entidad azulgrana Mateo Alemani, de la que ambos salieron con buenas sensaciones. El primero en pronunciarse fue Alemani, que aseguró que ha sido una buena reunión. Hay muy buenas sensaciones por ambas partes. Club, jugador, para seguir en las conversaciones desde el Camp Barça, trabajan intensamente para ampliar el contrato de Ronald cuanto antes. Ahora ha sido el representante del futbolista quien ha declarado al respecto. Fue un acercamiento importante entre las partes. Hay buenas intenciones desde ambos lados, pero todavía no he tenido la oportunidad de hablar con el jugador. Ahora me juntaré con él, o sea Araujo, y esperaremos que todo vaya bien. Pero la predisposición es buena entre ambas partes. Fueron las palabras del agente. Además, al ser preguntado por la cercanía del acuerdo, el agente afirmó que la renovación está en buenos términos, y esperamos que en las próximas horas o días ya tengamos un acuerdo total o una postura definitiva entre ambos lados, y añadió que estamos bien. No hay ninguna diferencia en las negociaciones. Solo falta ajustar ciertos detalles. Finalmente, según el periodista Fabricio Romano, lo más probable es que el central renueve por tres años más hasta el 2026. Con la extensión del contrato del uruguayo, el United y el Paris Saint Germain se quedan sin una alternativa para reforzar la retaguardia de sus equipos. El equipo dirigido por Ralf Ragnick le había hecho una oferta al futbolista que doblaba a lo propuesto por el club azulgrana. Los Red Devils estarían dispuestos a pagarles al central 6 millones de euros netos anuales, pero Araujo puso su corazón sobre el dinero y seguirá siendo culé por los próximos años. Vamos ahora a hablar de Gabi, y es que el canterano está molesto con la directiva por su renovación. El Barcelona ya tendría encarrilado los fichajes de Kessier, Christensen y Azpilicueta, pero las renovaciones de Araujo y Gabi se le están atacando más de la cuenta a la directiva azulgrana. Según Sport, el propio Gabi estaría molesto con los mandatarios de los culés por los mensajes que están lanzando ante los medios, señalando que avanza por buen camino su renovación, mientras que realmente las negociaciones están siendo escasas. Gabi cree que el Barcelona no está haciendo el esfuerzo que debería por él, mientras que promete salarios importantes para los nuevos fichajes de la próxima temporada. El contrato del Andaluz finaliza en junio de 2023. Desde el entorno del Internacional Español están molestos por la tardanza en tratar su renovación. Además, el jugador, que está contento en el proyecto de Xavi Hernández, ve que va a tener poco espacio en un centro de campo bastante poblado. Como el propio Araujo confirmó, en zona mixta en las próximas semanas habrá avances para tratar su continuidad más allá del 2023 y se espera que se llegue a un acuerdo, sobre todo económico, para dar corto a uno de los futbolistas mejores del panorama español. El Barcelona valora notablemente a Gabi y tanto Xavi como el resto de miembros del club azulgrana han destacado en varias ocasiones que es una pieza clave para el futuro en el Camp Nou, pero lo cierto es que se está complicando más de la cuenta. Vamos a hablar ahora de las palabras de Ronaldinho sobre la actualidad del Barça. Ronaldinho estuvo este martes en la presentación de MetaSoccer, un universo desarrollado con la tecnología blockchain, pero antes estuvo en los micrófonos del programa La Pizarra de Quintana de Radio Marca. El exfutbolista comentó que siempre que vuelva a Barcelona tiene la sensación de estar en casa porque se siente muy a gusto y una persona feliz en Barcelona porque la gente es muy amable con él. Estoy contentísimo por él, no tanto por el Barça, ojalá que Xavi continúe así y esté cada día mejor. Xavi es un gran amigo y dentro del campo ya miraba al fútbol como un entrenador, continuó. Cambiando de tercio, Ronaldinho dijo que se siente reconocido en jugadores como Mbappé, Neymar, Messi. Son los jugadores que me gusta ver en los partidos. También creo que Mbappé no me recuerda a Ronaldo Nazario, deslizó. En cuanto a los rumores sobre Rafinha, Ronaldinho avaló y apoyó su fichaje por el Barcelona. Sería un muy buen fichaje para el Barça porque tiene mucha calidad y todos están viendo lo que es capaz de hacer. Y ya para acabar, vamos a hablar de la operación low cost que tiene en mente Xavi de cara a la próxima temporada. El Barcelona planifica su plantilla para la próxima temporada y una de las urgencias del equipo es hacerse con un lateral izquierdo que le compita el puesto a Jordi Alba y que sea el recambio ideal para el futbolista que ha sido campeón de la Europa con España en 2012. Salieron a la luz varios nombres de la agenda azulgrana como lo fueron José Luis Gallá del Valenciano, Alejandro Grimaldo del Benfica y Angelinho del RB Leipzig. Tres posibles traspasos que serían costosos para la entidad catalana, que también peinó el mercado para ver opciones low cost. En este aspecto, llamó la atención del Barça, Javi Galán, actual jugador del Celta, que está desempeñando un buen papel en su primera temporada con el cuadro Viguez. Suma 31 partidos a este curso y tres asistencias. Su buen hacer sobre el verde le han consolidado como uno de los mejores laterales de primera. Mundo Deportivo, que ya adelantó el interés del Barcelona por el jugador de 27 años, aseguró que Xavi Hernández ve con buenos ojos su hipotético fichaje y que sería un refuerzo serio para el primer equipo en caso de que opciones como la de Gallá, cerca e incluso de renovar con el Valencia, no lleguen a buen puerto. La idea del club es hacerse sí o sí con un lateral izquierdo o, en su defecto, si las condiciones económicas obligan a apretarse un cinturón con un central zurdo que pueda jugar en banda, como los ejemplos de Óscar Minguesa o Ronald Araujo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!